¡Suscríbete al canal! Para tener menos marcos sí, pero la configuración de las tres pantallas no sale bien así con los marcos uno detrás de otro Así que nada, tengo que grabarlo así porque tenemos que acceder al panel de control de NVIDIA Ya veis, clic derecho a ver como voy enseñando esto Panel de control de NVIDIA y para acceder aquí no puedo tener ningún programa abierto así que no puedo grabar esto de otra manera Así que nada, venga, vamos a ir viéndolo poquito a poco Como digo, cerramos de nuevo para que lo veáis Clic derecho, panel de control de NVIDIA Y bueno, aquí tenemos configuración 3D, configurar Surround y Fix Eso no lo vais a tocar realmente, el Fix Pero bueno, configurar el Surround, yo ya lo tengo activado ahora mismo, ¿vale? Lo que hay que hacer es configurar el Surround, entramos y nos lanzará esta ventanita, ¿vale? Como veis, la 3, la 2 y la 4, yo ya lo tengo configurado, pero bueno, vamos a verlo El fallo de casi todo el mundo Aquí estáis viendo resolución, la resolución por defecto detrás de las pantallas es 5760x1080 Hay que corregirla, hay que corregir los bordes, como estáis viendo aquí, 5916x1080 es la mía Y bordes corregidos, ¿vale? Vamos a ver La recomendada, mirad, 5760x1080 Aplicamos Para que veáis, ¿eh? Voy a hacer esto para que veáis cómo funciona esto Vale, 5760x1080, la tenemos A ver que esto se aplique Vale, ya estamos El fallo de esta resolución es este, mirad Yo tengo una ventana, ¿vale? Llego al borde del monitor central, digamos En este caso vosotros lo veis a la izquierda Según llego al borde, ya veis como según toco el marco ya asoma por el otro monitor No, error, esto está mal Esto está mal, directamente pasas de un monitor a otro Es como que aquí, esta zona no existe, ¿vale? O sea, como que esto no existiría y pasáis de uno a otro Por eso hay que corregir los marcos, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo tengo ya puesto, más o menos, lo calculé en su día Lo estuve hablando con un compañero de equipo, con Syzar Que también tiene mucho rollo con esto, le gusta tener esto bien configurado, ¿vale? Llegué al punto de poner los bordes a 78 A mí así me funciona bien Igual aquí tenéis que cambiar este valor, ¿vale? Cuando tocáis esto de los bordes, os aparece esto en pantalla Una carreterita, ¿vale? Y como estáis viendo, ahora mismo las carreteritas están rectas, ¿vale? Esto subiendo y bajando este valor Ya veis, vamos a bajarlo, por ejemplo, a... Yo qué sé, mirad Según lo estamos bajando, mirad cómo se está separando, ¿vale? Está en cero ahora mismo Ya veis que no coincide esto Lo volvemos a poner en 78 Lo voy a escribir y termino antes, ¿vale? Y veis que coinciden las carreteritas perfectamente Una vez tenéis los bordes hechos, aplicáis, ¿vale? Para que se guarde lo de los bordes Se ha aplicado ya, creo que sí, ¿vale? Y en resolución ahora ya nos cambia Ahora tenemos borde corregido, ¿vale? Nos ha dado la de 5916 por 1080 La seleccionamos, aplicamos No sé si me llego a ver Se ve la luz de la cámara ahí a través del monitor, pero... Vale, aplicamos, tal Ya se ha debido de aplicar Si no, no pega... Ahí está, así, el golpecillo ese que pega en pantalla Y ahora vamos a ver lo que pasa cuando nos acercamos a un marco La X ha desaparecido Tarda un poquito, tarda un poquito Y ya está asomando por el otro lado, ¿vale? Mira, vamos a hacerlo con el ratón Para... Eh, se me ha apagado la cámara, un segundito Vamos a hacerlo con el ratón para que lo veáis Entramos Desaparecemos detrás del marco Y volvemos a aparecer por el otro lado, ¿vale? Hay una especie de zona muerta Esto es buena configuración de tres pantallas De la otra manera, no hay manera Me cago en el vecino con el taladro y su puta madre No sé si lo estáis escuchando Pero perdonad, casualidad Me tengo que poner a grabar y se tienen que poner con el puto taladro Maldito hijo de puta Eh... nada, como veis En la parte superior de las pantallas Si sobreponéis marcos Si ponéis un marco detrás de otro Al hacer esto Igual en la parte de abajo Si que os coincide, ¿vale? Ahí veis las líneas que coinciden perfectamente Es una línea recta, así cruzada, ¿no? Pero igual arrastráis arriba de la pantalla Y arriba no os coincide, ¿vale? O dentro del simulador lo mismo Igual el salpicadero del coche Que queda a esta altura más o menos Os coincide Pero luego un quita-miedos Que estáis viendo por aquí A esta altura más o menos No os coincide Esto es por esto, ¿vale? Esto es solamente por esto Ya estáis viendo Pasamos de un monitor a otro Queda una especie de zona muerta Y salimos por el otro, ¿vale? Esta es la configuración buena Eh... la resolución cambiará Dependiendo de los monitores Voy a acercarme a la cámara más cerca Porque me cago en el vecino de los cojones Dependiendo de los monitores Y los marcos que tengáis Os dirá un valor aquí Resolución será una Los bordes serán otros, ¿vale? Pero esto sería el principio Luego, lo que nos quedaría ya Dentro del juego Vamos a entrar rápidamente al juego A ver, a ver, a ver, a ver Y Racing abrimos por aquí Por ejemplo Que mi fallo también Yo he estado muchísimo tiempo Ya sabéis que llevo mucho tiempo Con tres pantallas Y tenía eso hecho por un lado Lo del Surround, ¿vale? Eso está bien Pero luego dentro de Racing También hay que ajustar Un valor, digamos A ver Rápidamente un test No quiero perder tiempo El V8 en Sebring, por ejemplo Va Eh... Dentro del juego Tenéis que decir al simulador Que no tenéis marcos Porque los marcos Ya los tenéis configurados Fuera del juego ¿Vale? Ese era mi fallo Yo tenía el Surround de NVIDIA Bien hecho Y dentro del juego También le decía Que mis marcos Eran de tanto tamaño Así que Me daba mal No era correcta la imagen Ahora estáis viendo A ver que carga De una vez Tenía que haber puesto otro circuito Para que cargara más rápido Pero bueno Venga, va, va, va Sebring Ya digo Mucha gente me lo ha preguntado A mucha gente veo Con tres pantallas Que están mal configuradas Que abajo sí El salpicadero Se corta bien Mirad que estáis viendo La línea de la carretera Y por ejemplo A ver que lo encienda Coincide A ver Ahí justo con ese plano No se ve una mierda Ya estáis viendo ¿No? Baja todo bien Es que No sé No sé cómo explicarlo Pero yo creo que Se está viendo en pantalla ¿No? La línea del salpicadero Va recta La barra que se cruzaba Va recta Eso es lo importante ¿Vale? Y mirad Vamos a hacer Por ejemplo Con estas rayas de aquí De... Del murito Vamos a verlo Voy a meter primera Primera está puesto Esto como está puesto Joder De puta madre Vale un segundito Gente perdona Adiós ya la he liado Parda Que no tengo configurado El volante ahora mismo He estado modificando Unas cosillas A ver No Se me ha puesto En modo ventana Perdonad Gente esto es cosa De hacerlo Al momento Y que no tengo otra manera De hacerlo Porque para tocar El subroad de Nvidia Tengo que grabaros así Las pantallas Digamos No puedo capturar El monitor directamente Venga va Siete minutos Que no quiero que se alargue Mucho más Vamos Vamos A ver Volvemos a box Volvemos a box Configuramos el secuencial Subir marcha Bajar marcha Camion H no Vale Esto está Los pedales Vale Perfecto Y como digo Vamos a hacer la prueba Por ejemplo Con estas rayas Vale Del murito de piedra Con estas rayas Para que veáis Aquí de hecho Estamos pisando una raya Justo Vale Para comprobar que está bien Metemos Ah coño Que estoy en quinta Claro que tengo el dash meter Este apagado Y me estaba guiando Por esto ahora mismo Vale Vamos a ver las rayitas Mirad Desaparece esta Tarda un poquito Y vuelve a salir Vale Es lo que tendría que hacer No tendría que salir De aquí Aquí directamente Porque aquí tenemos Marco Esto es una especie De zona muerta Que tiene que quedar Vale Creo que me estoy Explicando bien Creo Ya sabéis que yo Hablo muy mal Y me explico muy mal Pero creo que Esto me estoy Explicando medio bien Cualquier duda que tengáis Preguntadlo por los comentarios Y intento ayudaros Pero ya estáis viendo Que pasa directamente Vamos a hacerlo Despacito Despacito Para que se vea Mirar esa raya Justo que me he dejado Ahí en el borde Ahí Y aparece por el otro lado Vale Esa es la configuración Buena Tiene que pasar eso Esto tiene que ser Zona muerta Esto no tiene por qué Desaparecer Y según desaparece De un monitor Pase a otro Ya me entendéis Lo que quiero decir Y nada Poco más que decir Otro dato importante Que no lo he enseñado Claro aquí dentro del juego Para eso habíamos entrado También Vamos a opciones Gráficos Vale Ah mira Pues lo tenía mal configurado Yo ahora mismo Porque está autocam Tenéis que poner resolución La que tenéis puesta En el subrón de Nvidia En este caso 5.916 Por 1080 Así que por eso Igual una pequeña Desincronización cabía Y luego Muy importante Dentro de Racing Esta medida Monitor Incluidos los marcos 600 En mi caso Mis monitores Y excluyendo los marcos 600 también Porque No tienes que decirle Los marcos que tienes Porque ya lo has configurado Antes en el panel De control de Nvidia ¿Vale? Creo que esto se entiende No hay que darle El valor de tus marcos Aquí Aquí no hay que ponerlo ¿Vale? Y muy importante En todos los juegos En todos 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 Ya sea Eurotrack Assetto Corsa Y Racing La resolución Que hemos elegido anteriormente En el panel de control de Nvidia Así que Nada gente Poco más que decir Cualquier duda Lo digo de nuevo Comentármelo por los comentarios Intento ayudaros Pero es muy sencillo Panel de control de Nvidia Habilitar Surround Eso sí Con AMD Creo que cambia el asunto Creo que se llama de otra manera Esto de La configuración De las tres pantallas No tengo ni idea La verdad No tengo AMD Así que no puedo ayudaros En ese caso Pero Nvidia Panel de control de Nvidia Clic derecho En el escritorio Configuración de Surround Y habilitar Lo que hace el Surround Que no lo he explicado Pero creo que se entiende Es coger las tres pantallas Y unirlas como si fuera una solo No es una solo Porque hay marcos por medio Pero el escritorio Pero el escritorio te lo extiende A esas tres pantallas ¿Vale? Y luego bueno Importante también En Irracin y los juegos Que sean compatibles Con tres pantallas Number of screens Tres Ponerle tres Como que pulso tengo Madre mía Madre mía Ponerle que tenéis tres pantallas Lógicamente Para que os renderice Las tres pantallas Por separado Y nada gente Lo dicho Muchas gracias a todos Cualquier duda Repito Comentar No, no lo he guardado Los cambios Voy a hacerlo mientras tanto Cualquier duda Comentarla por los comentarios Si puedo ayudaros Lógicamente Os lo intentaré solucionar Y nada gente Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós